Texas es uno de los estados norteamericanos de más rápido crecimiento económico, pero registra una inequidad en la población. Jeff Strick, editor del semanario Dallas Business Journal, destaca que para la cobertura de negocios, la vivienda accesible, la brecha entre géneros y liderazgo de la mujer son temas de interés para la comunidad empresarial porque impacta en su forma de hacer negocios con la comunidad. Creo que el desafío es cómo podamos crear un sistema donde podamos enfocarnos sobre el desarrollo económico de riquezas con más de nuestra gente de color y también comprender los diferentes desafíos que la gente de color enfrenta. Nuestra población latina enfrenta desafíos diferentes de los que enfrenta nuestra población negra y de lo que enfrenta nuestra población de recientes inmigrantes somalíes. Creo que nosotros como comunidad debemos crear estrategias que estén diseñadas para diferentes grupos. A John Hendricks, activista social del estado de Kentucky, también le preocupa la equidad en la distribución de las riquezas en esa demarcación. Los más afectados por diversas problemáticas son inmigrantes y afroamericanos. Yo creo que el tema de la vivienda accesible es un gran problema y la sostenibilidad de barrios y ciudades tales como Dallas depende de eso. Sin vivienda accesible y un grupo diverso de personas que viven en los barrios, los negocios no pueden servir a una mayor variedad de personas y la comunidad sufre. Señala que a raíz de esta realidad hay programas estatales para impulsar el liderazgo, la innovación y el emprendedurismo. Persiguen dar herramientas para que inmigrantes puedan abrir negocios, entiendan el idioma y logren desarrollarse con éxito en diversas áreas. Susana Flete, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!